Muy bien, volvemos con más invitados en estudio y le vamos a dar la bienvenida a Alejo Traverso, jugador de Jujuy Básquet, que ya nos visita en la edición central. ¿Cómo estás Alejo? Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, todo bien. Bueno, ¿ya digerida la derrota del fin de semana? Porque se les escapa por nada. Sí, ni hablar. Sí, sí, ya creo que es a dar vuelta a la página, ahora pensar en el jueves que tenemos un partido importante acá de local, así que tratar de corregir los errores y seguir. Alejo, ¿es mejor que pase ahora esto? Digo, porque han demostrado mucha personalidad en la fase regular, de local da la sensación de que se han consolidado con el apoyo de la gente, aprovechando un escenario que no hay mucho que agregar respecto a la Federación de Básquet, pero después no hay mañanas, ¿no? Como gusta decir ahora en el deporte y se van a venir los play-offs. ¿Qué sentís que ha madurado el equipo y por ahí qué le falta? Creo que sí hemos madurado con el correr de los partidos. Como vos decís, creo que los errores es mejor que te pase ahora, si tiene que pasar algo mejor que pase en este momento para llegar a play-offs de la mejor manera, sin dudas, sin errores, así que creo que por ahí nos falta todavía trabajar en muchas cosas, obviamente por mejorar, pero la concentración creo al inicio de los juegos, y bueno, estar un poco ahí más concentrado en defensa. Eso te iba a preguntar porque no es el único partido en el que por ahí, así como han ganado por pocos puntos, también han perdido en varias ocasiones por escasos resultados. ¿Qué sentís que se tiene que dar el ajuste? ¿También tiene que ver con el conocimiento del equipo, con saber manejar algunos momentos, bajar la intensidad que los caracteriza y quizás manejar un poco más el reloj? Sí, sí, puede ser eso. También, como te digo, estar más concentrado al inicio, por ahí nos cuesta el inicio de los juegos. Creo que con el correr de los minutos nos vamos acomodando dentro del partido, pero por ahí sería bueno remarcar eso, tratar de corregirlo para que no vuelva a pasar. Se lo preguntamos al entrenador, en alguna visita también aquí en este mismo segmento, y queremos tener tu opinión, ¿qué te ha parecido esta plaza tan particular? Porque ustedes ya vienen del básquet, ya jugás básquet hace mucho tiempo, pero para Jujuy es como un renacimiento, después de varias oportunidades, prácticamente hay que reformular todas las categorías formativas, ustedes vienen un poco como a despertar esa pasión en búsqueda de soñar con algo más en el básquet. ¿Cómo has vivido esta experiencia? No, la verdad es una experiencia increíble, de todo el marco de público, también toda la gente que hay por detrás de Jujuy básquet trabajando, si bien nosotros por ahí entramos a la cancha, es un trabajo de todos, así que estamos muy contentos con todo, desde la gente hasta toda la gente trabajando de Jujuy básquet. Y también teniendo en cuenta, Alejo, esto que ha sido una lavada de cara, por así decirlo, en el Estadio Federación, que está realmente convertido en un estadio de primerísimo nivel, debe ser un orgullo jugar ahí y recibir también equipos que estén al mismo nivel que ustedes y brindar un buen show, más allá del deporte en sí. Sí, ni hablar, es un estadio único, creo que debe haber muy poco en el país que tengan esa magnitud, esa infraestructura, somos unos privilegiados de estar acá, de poder hacerlo en esa federación y bueno, tratamos de dar lo mejor para poder contemplar todo eso. Vamos a poner un poquito de presión, porque seguramente vienen para hacer historia, y Alejo, vos, como otros chicos que han dejado sus lugares para poder aprovechar al máximo esta oportunidad. ¿Dónde les gustaría dejar a Jujuy básquet? ¿Cómo les gustaría que los recuerden? No, obviamente lo más arriba posible. Nosotros trabajamos para eso, tenemos que ir partido a partido. Creo que lo he dicho varias veces, pero es un equipo en construcción también. Esto lleva tiempo de formar un equipo, de tener una identidad como grupo. Estamos en esa búsqueda, creo que obviamente vamos mejorando partido a partido y vamos a tratar de dejar obviamente a Jujuy en lo más alto. ¿Importa lo más alto o importa la herencia también? De que hoy pasen por canchas de básquet de las plazoletas, de las esquinas y demás, y vean más chicos también tirando al aro, o que se acerquen a la federación post-partido, como lo vienen haciendo, ¿eso qué significa para ustedes? Sí, no, eso es algo increíble también. Eso también tratamos de llevarlo a cabo, de que por ahí se despierte no solo en una primera división lo que sea el básquet, sino que los chicos se vean reflejados, entre comillas, y puedan seguir este deporte tan lindo. Bueno, felicitaciones Alejo y más allá de este accidente del fin de semana, seguramente van a seguir vibrando junto al Estadio Federación, que no deja de sorprenderlo. Felicitaciones y a seguir. Bueno, muchísimas gracias y sí, esperemos seguir ahí ganando. ¿Cómo andas, profe querido? ¿Cómo andas? Buen día, qué lindo abrir el aula. Hola, profe, buen día. Con el profe Citerio. Mañana es el día del libro, pero hoy nos trae un lindo capítulo de Miguel de Cervantes, el profe, como siempre, capítulos especiales para nutrirnos con la historia. A mí me gustan las diferentes versiones que trajo. Vino con todo. No, eso no... Ahora ya les voy a... Es una sorpresa para ustedes. Ahora les cuento. Ah, qué lindo. Bueno. Sí, porque estamos celosos. Le tiré ahí el otro día. Sí. Pero empiecen, empiecen, empiecen. Bueno, no, mañana se celebra el Día Internacional del Libro. Se eligió ese día porque el 23 de abril, o en realidad el 22 de abril, falleció Miguel de Cervantes Saavedra, y según el calendario juliano, falleció también William Shakespeare. Entonces, como que ese día quedó congraciado para celebrarse el Día Internacional del Libro, que incluso es el día que en Buenos Aires comienza la Feria Internacional del Libro. Y a mí me interesaba hablar de Cervantes porque es una figura que es muy conocida, poco leída, y porque además debo ir por el tercer o cuarto intento de leer El Quijote. Y no claudico, o sea, avanzo, llego hasta el capítulo tal, y vuelvo, y lo vuelvo a retomar. Cervantes nace en 1547, va a ser un soldado, va a perder un brazo en la batalla de Lepanto, va a estar preso varias veces, y va a ser una persona que no es, va a ser un hidalgo, una persona de una familia bien, pero no cercana a la corte de los reyes, ni nada por el estilo. Y en 1604 va a escribir El Quijote y va a obtener el permiso del rey para publicarlo, porque los libros antes no es que se publicaban, porque sí. Vos tenías que presentarlo, tenías que incluso, en El Quijote está dedicado a varios nobles, y esa dedicación hace que el rey dé permiso para imprimirlo, porque se ejercía lo que se denomina la censura. Entre otras obras, para después charlar sobre El Quijote, entre otras obras que publica Cervantes, son novelas ejemplares, La Galatea, El Coloquio de los Perros. Cervantes, al igual que Shakespeare, van a ser autores teatrales, van a escribir dramaturgias que se van a interpretar en el contexto en el que vivían. Shakespeare, por ejemplo, era un autor de obras teatrales que se interpretaban en la cotidianidad. Digo que yo, por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es un drama, una tragedia que Shakespeare escribe y que se interpretan en la Inglaterra del momento que Shakespeare vive. Viven de eso en realidad, escriben para el momento. No es que escriben y... No es fácil ser escritor, ni en el pasado ni en la actualidad. Hay un escritor en la contemporaneidad, hay un escritor que creo que es César Aira, que cuando plantea la idea de los derechos de autor, señala esta idea de que no puede ir al chino con prestigio a pagarle. El escritor también necesita cobrar sobre sus derechos y todas esas cuestiones. Y me quedé, me detuve en el Quijote porque el Quijote habla de un personaje que se vuelve loco, se vuelve loco por leer. Y muchas veces hemos escuchado que te dicen, no leas tanto porque se te va a acercar el cerebro. Esa es una frase sacada del Quijote. El Quijote se hacía llamar el caballero de la triste figura, era un hombre cincuentón que tenía un caballo que se llamaba Rocinante, estaba acompañado de un campesino que era un gordinflón que estaba montando un asno que era Sancho Panza y que sus aventuras eran para congraciarse con una dama que no existía, que era Dulcinea del Toboso. O sea, la historia que narra el Quijote es de alguien que enloquece de leer tanta ficción. Y yo, como a ustedes les gusta la comida, traje un fragmento del Quijote y les voy a contar de qué se trata. Dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza de Nastillero, Adarga Antigua y Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura, los domingos consumían las tres partes de su hacienda. Una olla más vaca que carnero, la vaca era más barata en la época del Quijote que un cordero, entonces era preferible consumir eso. Salpicón era la comida que se hacía con los restos de la olla del mediodía a la noche. Duelos y quebrantos es una mezcla de huevos revueltos con tocino o con chorizo. Y lentejas los viernes, bueno, eran las legumbres que se consumían en esa época. Y como siempre les gusta la comida y hablan de comida, dije, bueno, voy a hablar de la comida. Tremenda. Contame algo antes de que te vayas. No, y antes de que cuentes por qué traje esto. Vamos a lo importante entonces. Vamos a lo importante porque nos vamos a estirar con la pregunta. ¿Qué tenés? ¿Qué trajiste hoy? Es así. Mañana, el 23 de abril, en todo el mundo se celebra el Día del Libro. En Barcelona, además, es el Día de San Jordi, que es el patrón de la ciudad. Y la fiesta más fuerte, que para mí es una tradición que así como hemos incorporado Halloween, San Patricio, un montón de tradiciones extranjeras, las cuales no critico, creo que deberíamos empezar a traer esa tradición a la Argentina. Y bueno, en San Jordi, en Barcelona, en las calles se celebra una gran feria de libros y la gente regala libros y rosas porque en realidad la leyenda de San Jordi era un santo que se enfrentó a un dragón para salvar a una princesa y que cuando lo mató y clavó su espada en el corazón, de ahí nació un rosal. Entonces yo hoy traje libros para regalarles a ustedes. ¡No! En la biblioteca personal. ¡Tremendo! ¿Por qué ese Anita? Explícame, ¿qué es? Ese libro se llama El nombre de la rosa, es el libro que más, uno de los libros que más me gusta a mí. Es una novela policial sobre libros y habla sobre la importancia del que solo lo que queda de un nombre es su rosa, solo lo que queda de la rosa es su nombre. O sea, la idea de, hay una cuestión filosófica en esa novela de Humberto Eco. Me encanta. Y ese libro habla sobre los avatares de la historia de alguien que quiere llevar adelante una revolución como fue... Los importan de la gloria. Che, qué lindo regalo. Sí, tremendo, gracias. Qué lindo regalo, profe. Tremendo, tremendo. La verdad que, hermoso regalo. La verdad que son cosas que nos vamos a acordar siempre. Diego, es un gusto tenerte. No, por favor, un gusto para mí. Porque nos sorprendés con tu impronta, con tu naturalidad, pero bueno, la gente te escucha con una pasión y está bueno esto que decís, que también como así celebramos o nos sumamos con Halloween, con los chicos en la Plaza Belgrano disfrazados y compartiendo, independientemente, si es una cuestión que viene de afuera, viene de adentro, podamos hacerlo con la lectura también. Desde acá vamos a empujar un poquito, porque sabemos lo que te apasiona. Nos vamos con un tema, hablando de locos. Turf, un poco loco. Un poco loco, dale. Gracias. El protagonista, Maxi Gil, cantante de Diableros. Maxi, gracias de vuelta por estar acá. Chico, muchas gracias. Un placer, un placer. Un placer estar acá. Ya están en la última instancia, la parte final de lo que es preparativos para que todos lleguemos a este martes y poder terminar ese día y empezar el Día del Trabajador con todo. ¿Cómo hicieron para armar esta grilla que está buenísima? La verdad que nosotros hace un tiempo que ya venimos haciendo eventos, bueno, cuando hacemos los teatros nosotros, siempre son producidos por nosotros, pero bueno, este es el primer desafío así como grande, de categoría festival, porque peñas hemos hecho desde los inicios. Esto es grande. Pero esto ya tiene otra envergadura y bueno, también tiene muchísimas más responsabilidades porque tenés que estar atajando penales por todo lado y ocuparse todo, cumplir con todo, con los artistas, con la organización. Fueron un lindo desafío y la verdad que le pusimos muchísimas pilas para que ande bien. ¿Cómo es ese rol de ser cantante, ser también productor y disfrutar un poco? ¿Se puede combinar algo de las tres o de qué es complicado? Se puede, sin duda que se puede porque, por ejemplo, en la grilla, la verdad que son todos amigos también, o sea, son todos colegas, amigos que hacen parte del festival y hacen parte de nuestra historia en la música. Así hablo en lo personal también. Conocemos a todos los de la grilla, o sea, el chanqueño, a todos, a todos, con todos hemos compartido, con todos tenemos contacto directo, relación de amistad y bueno, eso también hace que todo sea muchísimo más fácil, no hay tanto protocolo porque es de colega a colega, entonces también el colega entiende que es un momento... Que no puede pedir una burrada tampoco. No se puede pedir una burrada porque la situación es complicada en ese sentido, pero la mejor predisposición de todos y eso siempre trato de agradecerlo cada vez que me toca hablar del evento, agradecerle a todos los artistas de la grilla por la predisposición para estar a todo lo que llamamos, sí, quiero estar, quiero estar, quiero estar, así que la verdad que impresionante. Eso puede ser que hable bien de ellos, pero también habla bien de ustedes. Yo veo la grilla, Diego Chacqueño, Palavecino, ustedes obviamente, Bruno Arias, lo del Portezuelo, Coroico, El Límite, Anita Boguero, Avila Agostini, más las sorpresas que vayan dando y hay alguien o un grupo que se sumó ahora en las últimas horas. Tenemos un mensajito, vamos a escuchar el mensajito que nos mandaron, mirá. Nos invitaron, es un honor para nosotros compartir escenario, vamos a hacer un par de temas con los changos de los Diableros, somos amigos del Paisa, de Maxi, del Rata, bueno, de hace muchísimos años, nos une una historia musical y personal, así que un placer ir a compartir escenario y como te digo, un par de canciones vamos a hacer con ellos, con la banda de ellos, a compartir, a hacer música, a disfrutar y a bailar con todo. Yo pensaba, eran ustedes de chiquititos que los tequis los invitaban a sus carnavales, ahora ustedes los invitan a los tequis a que estén acompañados. La verdad que es un inmenso placer para nosotros, es un honor tener la posibilidad de que los número uno de la música de Jujuy, de la historia, por la gran trayectoria que tienen, desde que arrancamos siempre nos brindaron el apoyo, la generosidad, fue total desde siempre. Yo con el Seba personalmente tengo una amistad entrañable, con Mauro lo mismo, con los tequis siempre para nosotros fueron grandes referentes y cada vez que le pedimos algo, que lo mangueamos muchísimo a los tequis, cada vez que le pedimos algo, nunca recibimos un no de parte de los tequis, para nada. En ese sentido, la verdad que estamos muy agradecidos por el apoyo y sin dudas que se sumen a cantar unas canciones con nosotros, un privilegio enorme, es un privilegio enorme, nosotros vamos a explotar los tequis, porque vamos a cantar los temas de los tequis que a nosotros nos gustan. Aparte ellos dicen un par de canciones, pero ya están ahí en el escenario. Cuando estemos en el baile quiero ver a ver quién se baja. No te bajo más, pero yo pensaba, y cuando la Maru leía la cartelera, Bruno Arias, jujeño, ustedes jujeños, los de Portezuelo, mitad y mitad, el chaqueño, salteño, los tequis, jujeños, las DJs jujeñas, el Lua Araya también, el Lua Araya que se sumó. También, digo, acá hay un talento increíble. Por supuesto, nosotros tenemos artistas espectaculares que la rompen en todo el país, o sea, muchos de estos artistas tienen una trayectoria enorme, y como decía yo hace un ratito, tener amistad y tener la posibilidad de que hay contacto directo, como te decía, de colega a colega, no hay vendedor, no hay esto, no hay protocolo de nada, de manager, no. Hablamos, che, directamente, estamos organizando esto nosotros, se quieren sumar y todos nos dijeron que sí. Y también, hasta con el sonido, lo conocemos toda la vida, ¿me entendés? O sea, le mandamos un saludo enorme, que desde que nosotros éramos changuitos, siempre que íbamos 15 años aquí, Bianchi, lo conocemos toda la vida, entonces, es un poco eso, por eso también tenemos la posibilidad de hacerlo, porque todos nos dieron su apoyo, sinceramente, así. Bueno, ahora falta que la gente, ya sabemos que va a decir presente, pero vamos a estar todos ahí desde las 9 de la noche. No te preguntamos antes, pero, da como para que terminemos el noticiero y vamos ahí de una, vamos a tener para donde sentarnos, comer, ¿cómo va a ser eso? Sí, estamos armando un patio de comidas, que justamente el paisano es el encargado de esa área, porque él es chef profesional, es cocinero profesional. Entiende el tema. Entiende el tema y se está encargando de eso, vamos a poner varios food trucks en la vieja estación para que la gente pueda ir a comer mientras ve el show y lo que sea, vamos a hacer ahí un patio de comidas muy lindo que estamos armando. Así que va a haber de todo un poco, de todo un poco. Y el cierre con Coroico a full. No, mañana apartado. Si no, Coroico, o sea, es uno de los grupos que más me gusta de los que están. Escúchame, aparte, Coroico tiene una particularidad, que no lo nombramos, pero si no lo vienen a sacar, no se van. O sea, que ellos agarran y no tocan, son como el chaqueño en cafayate. No, más el chaqueño y no sabemos cuándo se termina. Estoy en contacto con Corcho porque estábamos armando la grilla y me dice, che, Maxi, tenés nuestro tiempo. Corcho, vos tranquilo que vos tenés tu tiempo. Dale para adelante. Vos sos Coroico, ¿me entendés? Qué fiesta, Maxi, gracias. Un placer y muchas gracias a ustedes por la difusión, a Canal 4, a toda la gente, a todo el medio, la verdad que estamos muy agradecidos del apoyo enorme que le están dando al evento y, bueno, los esperamos, están todos invitados para festejar el Día del Trabajador. Pero ahí vamos a estar. Todos los técnicos, el gato, todos vos, Vicky Marín, todos. Y es que hay que ir porque si no al otro día, ¿de qué vamos a hablar? Además son trabajadores, es su día para festejar. Eso dice. Bueno, y hablando de esta invitación, nosotros también, Maru, tenemos una invitación para el que es cliente del 4. Pero, por supuesto, para todos los que están del otro lado mirando detenidamente, si sos cliente del 4 y estás al día, que eso es algo que tenés que tener en cuenta, vas a poder tener un 50% de descuento sobre el valor de tus entradas. Ya te lo habíamos dicho anteriormente, ahora va de nuevo, pero pues dicen, te equivocaste, no, no me equivoqué. Es un 50% de descuento sobre el valor de las entradas. Es solo para la compra vía web, como para que te quede claro. Para obtener el código hay que llamar al call center, que ya lo sabemos, 0810-444-5900, ahí pedir el código de ingreso, y después ingresamos a www.starticket.com, y al momento de pago ponemos el código y listo. Así hacemos tuki-tuki y tenemos el descuento. Y el último detalle, el sorteo en el Instagram de Todo Jujuy, con la foto del chaqueño de Oscar Esperanza, que celebra... Nadie le dice a Oscar Esperanza, pero a Oscar Esperanza... No, es verdad. No, no hay que nombrarlo. Oscar Esperanza. Ya, pero sí, eso digo, ¿con quién? Un sinónimo al chaqueño, que será parte central, obviamente, de este festival. El sorteo en el Instagram de Todo Jujuy, tienen que seguir a Todo Jujuy, comentar con nombre, apellido y últimas tres del DNI, arroban a una persona, y si suben a la historia tienen doble chance, así que compran la entrada y también arroban para invitar a un amigo, novia, compañero de trabajo, lo que tengan ganas, pero me van ese día a la vieja noche. Perfecto, yendo. Ahora. Vamos con este video. A la gente que nos está escuchando y nos está viendo, suban un poquito el volumen de la radio. Bájalo ahora, no lo largues todavía, porfa, no lo largues todavía. Le pedamos atención a la gente porque está bueno escuchar el mensaje, está bueno escuchar el tono, está bueno escuchar el silencio de los chicos, escuchar el silencio de los chicos, eso significa atención, eso significa me interesa, te escucho, te sigo. Está el profe Matute Farjad acá, entrenador, director técnico de la nueva camada de técnicos de la escuela de formación acá de la provincia de Jujuy, categoría sub 13, Anita, de Zapla, dale rosca al volumen en casa, vos papá que lo debás a tu changuito todos los sábados, a ellas también porque es mixto los sábados, impresionante, cada día es más chica y juegan cada día mejor, te digo. Espectacular. Escuchá esta charla que en un ratito charlamos, subió el volumen. Muchachos, les deseo a mi equipo, a mi equipo de niños que lo amo con toda mi alma, les deseo el mejor debut que sea posible, a todos. Los amo, los quiero, los acompaño, estoy afuera siempre para estar con ustedes, para bancarlo en todas. No se olviden, no se olviden nunca de jugar al fútbol, nunca. Porque acá se viene a jugar al fútbol y quiero que mis chicos tengan una esencia, una forma de juego que sea la pelotita al pie. No me achico ante nadie, esto no es la guerra, pero están preparados para salir adelante y sacar a este partido, y hacer dos o tres goles, no me importa, siéntanse felices, acompañados con su familia, hagan valer estas remeritas, hagan valer estas remeritas que tanto sacrificio les cuesta a ustedes y a su viejo, y vamos a disfrutar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos lo que tenemos que hacer, entrar a disfrutar y a jugar al fútbol, la pelotita al pie, tranquilos, tranquilos, disfruten. ¿Sí? Vamos acá, a la cuenta de tres, gritamos, merengues, zapras, ¿qué prefieren decir? Zapras, zapras. Bueno, vamos, yo digo. Uno, dos, tres. No, decimos lo mismo así. Uno, uno, dos, tres, zapras. ¿Cómo anda, Matute? Muy bien, ahora emocionado. Emocionado. Es muy lindo esto, la verdad. Y uno por ahí cuando no hace las cosas programadas o planificadas y sale del corazón y que ustedes tengan la gentileza y la nobleza de exponerme de una manera tan linda y que ustedes digan que deja un mensaje. Uno no se da cuenta en el momento, ¿no? Pero ahora que los veo y que estoy acá presente con ustedes, algo que me llene el alma, ¿no? Un placer tenerte acá. La verdad lo charlamos con Anita ayer cuando lo veíamos en la edición central, lo primero que hice en vivo, porque estábamos con la notición en vivo, le escribo ya. Te escribí ayer, 13.30, no sé si estabas almorzando. Digo, venite mañana, lo conversemos a la mañana. ¿Qué te generan los chicos, Matute? ¿Por qué elegiste disfrutar? Creo que es la palabra clave dentro de todo el discurso, pero contanos vos, ¿qué te pasa en ese momento? Y en lo personal, desde que decidí ser técnico de fútbol, me interesó el ser humano. El ser humano que decide ir a un lugar, un espacio, y que deja tiempo de su vida, deja obligaciones. Y brindarme a full en ese ser humano, siempre diferenciando obviamente lo que es un atleta, un deportista, pero la base mía de la enseñanza es el ser humano. El ser humano que no importa la edad que tiene, sí me importa lo que le pase en la casa, sí me importa lo que le pase en la calle, sí me importa lo que le pase en la escuela. La contención ante todo. Creo que tengo, no hablando del yo o del egoísmo por ahí, sino que creo que mi preparación me sumó herramientas para sentirme capacitado, para meterme en el interior del chico, del jugador profesional o semiprofesional, y esa cercanía que yo genero, la que realmente me hace sentir que disfruto el lugar que yo estoy, es una vocación, es una pasión, y es algo que yo considero que no es un verso, que es algo que me sale del corazón, y que eso hace que por ahí se generen estas cositas. Es hermoso, estábamos viendo el video, y le contamos a la gente que está a través de Radio City, los chicos, la concentración y cómo te escuchan a la hora de dar este mensaje antes del partido. Contanos un poco de esto, porque te veíamos muy emocionado, que de hecho me hiciste emocionar a mí también, ¿qué es lo que sentís por cada uno de esos peques que están ahí y que van a acompañarte también? Porque más allá de un trabajo, también me imagino que son una compañía, ¿no? Y todo por ahí se basa de la infancia que yo tuve, yo tuve un viejo que fue muy amigo, y siempre fue partidario de eso, y por ahí que haya tenido él algunas cosas que le hayan dicho, no puede ser amigo de tu hijo, a mí me sirvió y me sirve. Y yo a mis chicos les digo que son mis hijos, mis amigos, que me pueden tomar como quiera, pero yo el amor que siento con ellos es como si fueran mis hijos, ¿no? Porque muchas veces hasta dejo a mis hijos de lado, al lado literalmente viendo los entrenamientos, y ellos pasan a ser mis hijos, así que eso es lo que realmente siento por ellos, ¿no? Soy su papá en ese momento y trato siempre de partir de esa posición para que todo lo que salga de mí sea positivo, ¿no? ¿Qué ves los sábados? ¿Qué historias hay detrás de cada chiquito, de cada changuito que te llega, ¿no? Y te voy a contar una anécdota que siempre me pasa, o que yo también la genero. El primer día que llegué a Sapla vi un chico que estaba en la puerta que no lo dejaban entrar, y entré a la secretaría, me presenté, y cuando volví a salir salía el chico ahí y yo le dije qué es lo que hacía y me dijo que su sueño era jugar en Sapla, ¿no? Y cuando yo le vi los ojos le dije vení a entrar conmigo, no, profe, pero yo no tengo plata, profe, yo no tengo esto, nunca tuve la oportunidad, le digo, voy a entrar conmigo. ¿Estaba parado en la puerta solo? Estaba parado en la puerta solo. ¿Qué edad tenía el changuito así? Y es un chico que tiene 13 años, ¿sí? Y lo agarré, salió de mi bolsillo, de pagarle el carnet, me encargué de que a él, en este caso, lo bequen del club, que eso le agradezco al club infinitamente, y hoy es un chico que tiene problemas, pero que los problemas los consumo yo porque así decido yo darle una mano fuera del club y adentro es un chico más, como el que tiene los botines, como el que lo sigue el padre, como el que tiene la ropa del club para entrenar y eso es lo que a mí me gusta nivelar, que el chico aprenda con sus pares al lado, porque uno puede pasarse o basarse en decir cosas, pero te exijo la cuota, si no tenés plata no entras, me gusta que haya chicos de un aspecto así o no, para mí son todos los chicos iguales y la oportunidad se las doy yo, no espero que se la dé nadie y yo estoy siempre pendiente de dar oportunidades, en este caso, a chicos que por ahí no tengan la posibilidad, y esa es una anécdota que a mí me pasa seguido, porque creo que es una cualidad que tengo por ahí. ¿Y cómo contenés el exterior? Pues yo lo comentaba y de esto quiero apartarte un poco, porque esta es una opinión, digamos, de lo que uno ve también y consume, de la experiencia propia, Matute, vos buscás igualar adentro, pero hoy desde afuera tenemos otro mensaje, ganá, ganá, volví a llegar, mirá este, a ver, los alertas que tenemos de todos lados, las redes sociales, no todo el tiempo buscando evadir el sacrificio, lo que tenés que hacer el camino, no se crece de un día para otro, hay tiempos en la vida, ¿cómo hacés para nivelar todo eso? Yo decidí también estar en Zapra y con este proyecto, pues ya dirigí equipo de primera, estuve en el Carmen, estuve en el Norte hace poco, dirigí Copa Jujuy, regional, provincial, federal, y decidí volver a la base de la formación de los chicos por este motivo que vos haces hincapié. Hoy en día los chicos, yo decidí tener 37 chicos cuando lo aconsejable es tener 20, 23 chicos para no dejar a ninguno afuera y el proceso que se lleva de formación de un jugador de parte humana, parte atleta, parte psicológica, parte anímica, se lo ve el día a día y hoy en día gracias a la vida y gracias a los padres que eso también están los papis en el grupo, me los llevan todos los días y hoy en día tengo 35 chicos que esperan mi planificación, esperan mis consejos, esperan mi palabra, mi aliento, por ahí los retos también si puede decirse de una manera, pero no es un reto que los lleve a dañar, sino es un reto de atención porque sé que juego con, o estoy con chicos, juego con chicos realmente, que son distraídos, por su misma edad, que siempre hay uno que tira un chiste y el más distraído del que siempre está pendiente, hay quien tira el chiste y cuando tenés 35 pibes y uno está mirando arriba, o se está riendo, te frena un ejercicio de 35 pibes y te frena todo. En ese lado sí soy bastante de crear firmeza. Es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio, exactamente. Y bueno, y eso es lo que te decía, te respondo a la pregunta, el proceso diario que yo tengo es lo que yo a ellos les doy, la herramienta grupal de no esperar que un chico te salve un partido el día de competencia, ni que un jugador pase a 5 ahí a un gol o que uno te frote la lamparita, ¿no? Esa impresión y relajión en relación a que un grupo está preparado para enfrentarse en un partido, ¿no? Del trabajo que se hace semana. Mati, ¿sabés que hay muchos mensajes acá para vos? Hay uno en especial que dice buen día, felicitaciones a Matu, siempre desde pequeño, buena persona y hoy lo transmite a sus alumnos un orgullo a tu seño Mónica. Mirá. Si no me equivoco, creo que la seño Mónica es la que me enseñó o nos enseñó a nosotros a valorar a la mujer. Mirá, qué importante. Uno de los valores que me acuerdo de la primaria que es una mujer que nos planteó que sin ponerse a hablar del machismo o ninguna cuestión de esa índole, pero si es la profe, es la seño Mónica y es una de las mujeres que fue muy importante en mi vida, ¿no? Así que le mando un beso grande. Bueno, y nos quedemos y aprovechemos, Matu. ¿Vos te estás acordando de alguien que te marcó? Sí. Sí. Los pibes el día de mañana o alguno de estos 35, casi 40 que tenés, alguno va a decir che, a mí el profe le va a decir al hijo yo tenía un profe que nos hizo viral y me acuerdo nos puso en todo el lado que nos decía divertite, divertite vos también hoy. esa es la idea también, ese es el partido, esos son los tres puntos que hay que ganar antes que el otro. Y eso es lo que a mí me generó por ahí mucha tristeza cuando me tuve que separar por ahí de un grupo como te contaba antes de que empecemos la nota de mis chicos de Villa Belgrano que llegó un momento que ya no los podía ayudar más, digamos, y fue una pena, una lástima, un dolor inmenso y eso me dio a entender de que el tiempo que está uno tiene que dar el máximo y disfrutarlo y en esta vocación de pasar de club en club, de pasar de grupo en grupo, te deja por ahí un pedacito, ¿no? Y yo sé que mis chicos que donde me los cruzo vivo el día a día con los chicos que me ven, me saludan, profe, los veo, chicos que eran así son gigantes y profe, ¿cuándo me va a llevar? Le digo, pero sos chiquito o ya tenés 20 años, ¿cómo te voy a llevar al sub 13? Y está buenísimo, ¿no? Pero bueno, eso también estoy por ahí aprendiendo de dar y saber despegar porque es muy difícil, ¿no? ¿Te tocó entrenar en grupo femenino o mixto? Estuve con grupo femenino, salí campeón en Brasil, un campeonato internacional, sí, con las intocables en su momento que era como un mix, sí, dirigí fútbol femenino, me gustó mucho. ¿Qué tal estás viendo en el fútbol femenino desde las más chiquitas, ¿no? Que ya ahora es distinto antes, ¿no? Que arrancaban de grandes ahora ya desde chiquita, ¿no? Las veces los distintos clubes. Y yo creo que el jugador o la jugadora en sí tiene genética, ¿sí? De ahí a que te pongan una pelotita o no ya depende del entorno, ¿no? Yo creo que las mujeres que en su momento dieron el puntapié inicial acá en Jujuy como fútbol, a jugar al fútbol, eran mujeres que, reducido un grupo, pero que hacían muchísimas diferencias para las que querían ir a jugar recién y empezar, digamos. Hoy en día ya hay una formación, las chicas ya tienen ese profesor al frente, tienen esa iniciativa de que la llamen, que la hagan partícipe y todo, y eso es el proceso del jugador de fútbol. Hay jugadores que han llegado a jugar en primera y eran corredores nomás, hay jugadores que fueron muy buenos tácticamente y llegaron o no llegaron, pero hoy en día creo que se niveló mucho por la participación que se le dio, ¿no? ¿Qué tal era Coco Ortega, por ejemplo, que te está escuchando? Oh, el Coquito Ortega, lo amo, mi amigo. El Coco Ortega, un distinto, sí, un distinto, podía, llegó donde quiso, pero es un jugador que si gimnasia le hubiese dado la posibilidad que él merecía, aparte de ser un extraordinario jugador, excelente persona y amante del club, ¿no? Tengo uno, me van a retar de todos lados acá para dejarme probar porque están... Oh, ya sé quién está llamando. viste, yo pruebo con todo. Sí, sí, acabo de ver el mensaje. No sé quién es. Atenderán, atenderán. Hola, buen día. Hola, güey. Buen día, buen día. Buen día. Vos sos mamá de uno de los chicos de Belgrano. Sí, yo soy la mamá de Angelito, de Ángelo Aparicio. Ángela, ¿y qué tal el profe, Matute? Hola, Matu. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, Matu, ¿cómo estás? Sos un grande, sos un crack. A vos te tengo que dar muchísimas gracias porque le abriste mucho las puertas a mi hijo. Ahora él, bueno, está jugando en otro club, pero sos un grande. Sos un grande, vos nunca me le dejaste que él baje los brazos, siempre le metiste para adelante y hoy en el día te lo agradezco un montón. Gracias, mi vida, muy amable. Chao mamá, beso grande, gracias por escribir. Disculpa el abuso de confianza, que te llame derecho. Así es uno acá. No, no, no. No hay drama, yo soy fan, yo soy fan de Radio City toda la vida. Te queremos mucho. Te levanto con Radio City para ir a trabajar. Chao. Te mandamos un beso grande. Oh, basta porque estamos todos moqueando acá. sabes que pasa que estos son los campeonatos que más se disfrutan, Matute, te felicito. Gracias papá, muy amable. Dale, mandale un saludo grande al Tata, lo queremos mucho. Muchas gracias. Agradecen también, disculpen a los papis de Sapla, a Fuyito, que es el coordinador y a Telmo por la oportunidad de estar en un club lindo y donde pueda crecer y también a mi jefa del registro del automotor que me... Profe, deporte, actividad física, alimentación y adolescencia, ¿no? Qué momento lindo la adolescencia porque uno está... Uno siempre recuerda, uno dice, quisiera volver a secundaria y es la etapa de la adolescencia donde ha vivido las mejores etapas de su vida, no digo la mejor, pero que sea uno que ha podido vivir de otra manera y eso también dentro del cuerpo lleva a una cuestión de muchas preguntas y muchas veces los padres se preguntan ¿por qué mi hijo duerme mucho? ¿por qué mi hijo come poco o come mucho? ¿qué está pasando? y lo que pasa es que dentro de esta etapa tan linda es muy importante que hay que entender que el cuerpo está en un pico de crecimiento entonces cuando empieza a surgir este pico de crecimiento las hormonas empiezan a tener un cambio muy importante y al ver este cambio exagerado porque muchas veces es donde la persona crece mucho más rápido en cuanto a su sistema óseo y entonces allí aparecen los grandes líos para el adolescente aparecen los grandes líos como la incoordinación el hecho de poder se mover le cuesta más se cansa mucho más es por una cuestión natural ahora ¿qué tenemos que nosotros hacer dentro de la actividad física? o a los padres o a los adolescentes que nos está escuchando la radio o nos está viendo es importante que no deje de moverse y es importante que siempre busque como decimos siempre acá la actividad física que les guste y puedan tener la facilidad de decir hoy está nublado hoy hace frío hoy hace calor o me peleé con la mamá o me peleé con la novia me voy igual a hacer esa actividad física es importante que el adolescente busque un lugar donde realmente le guste hacer y hoy justamente un estudio acá en la Argentina salió hace un año atrás al adolescente entre 13 y 15 años qué actividad física o qué actividad le gustaba hacer dentro de aquel movimiento y casi el 78% salió que le gusta hacer todo lo que es derivado de los bailes y han aparecido muchos bailes como el baile urbano que requieren mucho movimiento ¿sabe que hay mucho también perdón Ani mucho deporte a ver no sé si meterlo dentro si es deporte por ejemplo mucho changuito haciendo calistenia mucha fuerza exactamente el skater por ejemplo bueno yo tenía conocí personas que andaban en skate tenés de una fuerza aparte los chicos están muy bien físicamente viste vos mirás el chico el biker el skater el chico que hace calistenia ya se cuida de otra manera ¿los recomendás? si cualquier actividad física que les guste o empiecen a realizar en este caso la calistenia es muy bueno ha crecido mucho en nuestra capital y yo creo que el interior empezaba a tomar también mucha importancia que la calistenia es un ejercicio propio de nuestro peso del cuerpo entonces permite que todo movimiento que haga va a ser la fuerza que necesita ese peso entonces es muy buena la calistenia y también ha tomado mucho protagonismo pero dentro de esta actividad obviamente el adolescente siempre va a buscar por un lado como me veo a veces el adolescente dice a ver quiero que el músculo crezca más rápido y que realmente diga no Josecito como creció y muchas veces también hay que entender al adolescente y también los padres que acompañamos que el proceso del cambio metabólico hormonal lleva un proceso y hay que esperar ese proceso para ver como va a crecer ese músculo y si nos estás escuchando un adolescente que está muy apasionado en el gimnasio tranquilamente lo que te sugiero es que comas bien descanses bien y sigas haciendo tu actividad porque el tiempo y el proceso que te va a llevar que incremente tu masa muscular va a ser una vez cuando termine ese pico máximo de crecimiento que son entre los 15 y 16 años y vas a ver el rendimiento y vas a ver el crecimiento muscular natural y normal que necesita el músculo muchas veces ha pasado adolescentes que han querido verse bien pero han requerido o se han ido por otra vía que obviamente al tiempo le ha costado una consecuencia en su sistema circulatorio y sobre todo en el sistema hepático que obviamente ingerir cosas que no están dentro de los parámetros normales del crecimiento obviamente trae consecuencias y eso hay que evitar mucho y sobre todo que el adolescente puede entender que el crecimiento muscular lleva su tiempo no es que hoy voy y que el mes que viene me tengo que parecer a alguien que tiene una masa muscular muy grande y eso es un proceso que hay que llevar pero vuelvo a repetir la importancia en esta etapa es que la actividad física siempre tiene que estar presente porque el desarrollo y el crecimiento y la maduración que esto es muy importante que a veces no hablamos de la maduración no es cuestión de una maduración psicológica o mental sino una maduración del desarrollo natural del ser humano porque el pulmón el hígado los riñones también terminan de su formación final y es por eso que el adolescente tiene que estar tranquilo que eso tiene que ir pasando con su proceso obviamente comer bien descansar bien eso hace que normalmente que el músculo pueda ir desarrollándose y la persona también ¿hay algún tipo de actividad física que no se recomienda en los adolescentes los que están entrando en la adolescencia hablamos 12-13 años considero que no hay ninguna actividad que no sea recomendada que tenga que ver con el movimiento porque cuando existe este cambio hormonal cuando existe el movimiento ayuda ese proceso del cambio entonces no considero que hubiera alguna actividad que sea contraproducente que no sea el movimiento ya sea bailar ya sea ir a la pileta ya sea salir a correr cualquier deporte ir al gimnasio a hacer musculatura o crossfit claro muy bien muy buena esa pregunta ¿por qué? porque en esta etapa muchas veces como decía recién el adolescente al ver un prototipo de decir mirá me quiero parecer esto y te dice mirá este es el deporte que te vas a parecer esto y muchos de los casos no va a pasar eso porque es una cuestión de tiempo y de proceso entonces puede hacer crossfit puede hacer no sé ir al gimnasio pero hay que tener paciencia tiene que tener paciencia o sea el que va al gimnasio el profe va a reconocer que es un adolescente que está en crecimiento y por consecuencia no le tiene que suturar con trabajos de mucha carga o de lo que se considere porque va a atrofiar o va a retroceder o va a parar el crecimiento normal del adolescente y si va a crossfit obviamente los ejercicios que hacen el crossfit seguramente van a ser adecuados a la etapa que tiene y entonces seguramente va a ser provechoso porque el adolescente va a decir bueno es bueno que aprenda a hacer este deporte que obviamente tiene sus niveles y que de a poco va a ir superando cada nivel por consecuencia de que de un proceso de una continuidad dentro de ese deporte y va a permitir que pueda ir avanzando y obviamente ver los resultados de a poco los atajos los chicos ya saben yo no voy a subestimar al adolescente porque creo que todos hemos pasado por mirar un poquito en el espejo encima uno está en esa etapa en la que se mira y va cambiando todo el día inseguridad te cambia la cara alguno pega y le estiró en el otro está con todo estás todo el tiempo viendo al otro porque aquel sí porque yo no es una etapa muy compleja es una etapa y lo hemos pasado todo y querés verte bien estás en el momento de hormonalmente intenso hay que creo que hay que hacer mucho hincapié en esto los chicos los atajos porque además te traen un perjuicio muy grande a largo plazo muy 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 grande en cuestiones hepáticas y demás no hace parte de decirle no vayan a comprar no escuchen a cualquiera respeten el proceso esperen a su cuerpo y después se explotan yo vi estos chicos que utilizaron por ejemplo deportes complementarios como decía Anita croft funcional o van al gimnasio y después hacen su deporte preferido después vos los ves a los 20 años y vuelan viste vos decís che en qué momento el popular en qué momento te pusiste así viste y te aparecen y son chicos que hoy están jugando deporte a nivel nacional federado y la verdad la rompen y tienen una salud fundamental y un respeto por el cuerpo así que eso me parece clave y es por eso te agradecemos que estés acá por tus palabras indicadas porque hay ejemplos por ejemplo acá en Jujuy uno que ha salido campeón recién de la liga de vole uno que yo le conocí cuando estuve en Jujuy vole cuando empezó y ver su proceso y hoy verlo estando en otro nivel y ver su estructura corporal es totalmente un cambio terrible más allá de la dedicación del esfuerzo que hace personalmente sino ver cómo el proceso porque quizás ver ese cuerpo a los 14 y 15 años es casi imposible en algo natural pero llevando el proceso que se va obteniendo durante la experiencia de su recorrido en el deporte ves logros que son naturales y obviamente te da una satisfacción y obviamente un ejemplo que muchos adolescentes que nos están escuchando nos están viendo y los papás también tener la cuestión de un acompañamiento en este sentido porque a ver hay chicos que pueden llegar a un logro muy importante y hay chicos que no van a llegar a un logro importante pero sí un logro personal que van a tener una cuestión de la vida cotidiana de toda su vida sabiendo que el deporte o la actividad física que hace le hace bien a su salud y también puede ser lo estético estar bien verse bien está marcadito va el gimnasio y bueno conversarlo con el profe también para que te dé una mano y te asesore de la mejor manera es buenísimo bueno profe un placer como siempre siempre agradecido por el espacio muy bien locro el 30 ¿no? un platito o depende si van a comer mucho locro vean que van a hacer después hay que gastar esa energía que no se almacene en el cuerpo comamos locro pero después de eso a ver que hacemos vamos a caminar vamos a andar en bicicleta o sea que no alcanza la copita de vino para sentar para poder acompañar para charlar y decir como estuvo el día la semana pero después hay que agarrar la zapatilla agarrar la toallita el agua es que yo tomo limón cuando me despierto profe ¿no? el limón es muy bueno el limón es muy bueno pero ayuda pero no acompaña lo que tendría que gastar después de un buen locro es muy correcto gracias profe querido por favor gracias nos vamos a presentar Adrián Hinojosa es psicólogo especialista en terapia familiar es coordinador y director de dos proyectos muy interesantes y está de paso en la provincia con posibilidades de verlo un poco más seguido y lo queríamos tener en Arriba Jujuy porque toca un tema realmente tan interesante es un profesional la verdad lo pueden empezar a seguir como Adriancito con C Adriancito Hinojosa lo buscan así en Instagram para que ya lo empiecen a disfrutar este tremendo profesional ¿cómo andás Adrián? bienvenido a Jujuy bienvenido a Arriba Jujuy Adriancito Adriancito buenos días el Arriba Jujuy lo puse a propósito por el denominativo Jujuy es un código entre nosotros por ahí afuera es cierto que es menos profesional pero a mí me gusta es un guiño para el Jujuy que siempre hablamos con el Cito tiene que haber algo ¿no? ahí tiene que haber algo bueno un lujo tenerte bueno ¿qué tema Ani para hoy? la verdad que sí un tema importante interesante y a tenerlo en cuenta porque además va a ser una jornada de salud mental que se va a desarrollar en el día de mañana manipulación y dependencia obviamente ya avisamos que los cupos están totalmente completos sí por lástima para los que quieren y no pueden por alegría para mí pero bueno un tema que podríamos ir también desmenuzándole un poco y a alguien que quiera hacer algún tipo de consulta lo puede hacer también a través de nuestro WhatsApp pero si hablamos de manipulación y dependencia ¿a grandes rasgos de qué estamos hablando específicamente? mira la manipulación es un tema que durante un tiempo estuvo un poquito de costado casi como que todos lo experimentamos pero nunca se le ha puesto demasiado interés y hubo una explosión en los últimos tiempos de tratar como de utilizarlo como variable de cuidado ¿no? por ejemplo es muy común que la gente empieza cuando algo le interesa empieza como a utilizarlo bajo sus recursos ¿viste? ahora por ejemplo a veces lo llaman red flags ¿viste? a veces lo llaman el tóxico la tóxica etcétera etcétera entonces bueno son formas en que la gente empieza a intentar apropiarse de identificar algunas circunstancias de relación que pueden ser dañinas el asunto es que claro como siempre la ciencia va a estar un poco acompañando y a la vez tratando de reconducir ¿no? porque lo de tóxico es insuficiente y es un poco más peyorativo de lo que puede estar pasando muchas veces y lo de red flags también es como un poco reduccionista entonces al final son maneras de intentar hablar de la manipulación que a grandes rasgos es un modo de relación de vincularte en donde la persona que está manipulando no le interesa adaptarse a la circunstancia a la situación que es lo que medianamente nos toca hacer a todos sino que busca constantemente adaptar el contexto a su favor una persona que ejerce este tipo de se puede llamar violencia ¿no? este tipo de situaciones o no si me pongo muy específico muchas veces puede ser violento pero yo prefiero a veces llamarlo maltrato porque a veces violencia está como más diseñado lo tenemos más programado pensado en violencia psicológica violencia física sobre todo y maltrato es un denominativo superior que es incluso como más sutil y te ayuda como a entender ah ok esto puede no ser siempre una cosa crítica y tal vez diferenciarlo ¿no? de la violencia ahora una persona que ejerce este tipo de maltrato ¿puede llegar a cambiar? si hay una cosa que yo el martes lo voy a desarrollar con mucho más humor y cuidado pero todos los que habitamos este planeta tierra tenemos un grado de manipulación constantemente es inevitable no digo que es bueno no digo que es lindo digo que es inevitable les doy un ejemplo dos padres que necesitan hacer que su hijo coma verduras y no quieren si ¿qué hacen? asamblea democracia y no se busca la manera vos estás con tu pareja vos estás con quien sea hay una pareja y vos querés ver una película y tu pareja no a veces puede haber negociación bueno dale pero cuando no hay negociación ¿qué hay? sí hay muchos grados en los cuales esto aparece por eso a veces la intención de quitarle lo de tóxico o red flag porque parece que siempre es como lo que los demás nos hacen ahí déjame preguntarte algo Adrián querido ¿cuándo es malo? porque me da la sensación de que tiene no quiero decir mala prensa pero pasa muchas veces como el estrés que a veces es necesario para que te active en cierta manera pero ya cuando se vuelve crónico por lo menos lo marcan los especialistas empieza a generar malas condiciones y demás para el desarrollo de una persona ¿cuándo identificamos o cuándo le prestamos atención a la manipulación que ya pueda llegar a tener un exceso o pueda llegar a ser tóxica o complicada? bueno hay varios factores uno es cuando es el único medio de comunicación que hay cuando no convive cuando no se convive con otros tipos de posibilidades de interacción a veces podemos negociar a veces podemos resignar a veces podemos encontrar un nuevo acuerdo y a veces bueno repito no es hacerle prensa es simplemente indicar lo que a veces pasa en las relaciones humanas esto es en lo que yo me especializo en las relaciones humanas y a veces bueno puede haber un factor de manipulación pero cuando no hay nada y solamente está como este camino constante de ver cómo te llevo a mi terreno todo el tiempo de ver cómo hago que vayas donde yo necesito ahí empieza como a ser un poco complejo y otro factor muy importante para nosotros los terapeutas relacionales es si la persona está comenzando a dudar de sus emociones porque hay varios grados de manipulación uno hay un tipo de ni siquiera me gusta llamarlo tipo pero por ejemplo cuando uno empieza como a dudar de cómo me estoy sintiendo o de si lo que veo es real o no o de viste cuando te dicen no pero vos no te puedes sentir así eso no o sea no puedes reaccionar de esa manera no sé puede ser desmesurado o no mi reacción pero es mía es la que tengo es la que aparece es la que primero hay que respetar y después hay que organizar o sea que juzguen cómo te te sentís en ese momento no está bien nadie nadie puede decirte cómo te sentís nadie nadie puede decirte cómo te sentís después hay otra discusión que es cómo lo expreso de qué manera es adecuado es irrespetuoso cómo lo regulo eso ya es otra historia pero en principio nadie puede decirte cómo te sentís si vale la pena que te pongas así o no hablo en un ámbito de pareja o sea si yo te produzco un daño y al mismo tiempo trato de calificar o determinar cómo vos tenés que sentirte por el daño que yo te ocasioné si eso es un grado eso es por ejemplo un factor muy nocivo para nosotros cuando la persona empieza como a perder seguridad sobre sus propias vivencias sobre sus propias emociones y esto pasa en familias como pasa en parejas esto no es un mundo de los adultos cuando estamos conociendo a alguien que nos sentimos frágiles ese es el escenario cliché donde a todos nos gusta como tratar de entenderlo pero pasa en todos los contextos o sea porque la verdad que uno naturaliza algunas cuestiones yo te escucho Adrián y cuántas veces no tuvimos no te pongas así te hice un comentario te hice un chiste porque además hay gente que utiliza ese humor como para llegar todo el tiempo y decir flaco no es por ahí no es el camino la metodología y lo hemos naturalizado la verdad es un lujazo tenerte Adrián la verdad lo explica con una claridad y una llegada espectacular lo pueden buscar en Instagram son escasos los minutos que tenemos para conversar con él porque tenemos mil preguntas para hacerle pero lo buscan como Adriancito Hinojosa en Instagram Adriancito ahí está el jujeño Adriancito Hinojosa este jujeño que lo tenemos ahora trabajando en España pero te vamos a tener en otra ocasión Adrián querido si me invitan ningún problema por favor yo quiero aprovechar porque viste esta cara la terapia y acá está un vaso de abajo hacemos preguntitas ¿va a haber algún otro tipo de estas charlas para ir por la gente que está consultando? están pasando cosas muy interesantes en la provincia y esto sí me gustaría como decirlo esto que va a pasar en el Teatro Mitre es una mezcla entre un incidente y a la vez una suma de buenas voluntades en realidad esto comenzó como un seminario que yo doy todos los años para los alumnos de la universidad cuando vuelvo porque siempre me gusta estar conectado ayudar colaborar con la comunidad yo nunca puedo dejar de mirar a Jujuy no importa donde yo esté y cuando pusimos el título cuando lo publicamos como todos los años por suerte cada año venían más alumnos pero esta vez no entraban en las aulas teníamos 280 inscriptos y la aula alcanzaba para 150 entonces estábamos en un problema muy grande y en ese momento hubo un cruce justo pues estaban dando otras negociaciones y las autoridades locales miraron un poco esta circunstancia y me dijeron ¿necesitas ayuda? tenía ganas de ser más lindo voy a decir la verdad voy a decir no, la verdad que no quiero nada hace años que vengo trabajando solo pero uno no tiene que quedarse solo uno tiene que pedir ayuda entonces dije sí entonces las autoridades locales específicamente la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia dijeron bueno mirá dispongamos recursos tenemos el Teatro Mitre ¿te sirve? nuevamente la tentación de hacerme el exquisito pero dije sí claro que me sirve espectacular entonces se unió se unieron varias cosas el interés de la comunidad de los alumnos sobre todo que lo popularizaron como fuego a sus familias porque escuchan mis seminarios quiero que te escuche mi mamá quiero que te escuche mi papá quiero que te escuche mi ex también de hecho lo hicimos un eslogan manipulación y dependencia emocional trae a tu ex porque es una es una jornada como para todo el mundo no es una cosa científica de Jordan no, no esto es divulgación te iba a decir éxito pero ya es un éxito porque bueno va a ser a sala llena y queremos tenerlo Adrián un placer a todos ustedes gran semana para vos gran semana y muy buenas días Jujuy gracias muchísimas gracias chau